Nos vamos con novedades de Coldplay, esta banda que la está rompiendo en Argentina y con un récord histórico, May. ¿Qué fue lo que pasó en estos días? Se confirmó lo que todos esperábamos, lo que todos pensamos cuando empezamos a ver la cantidad de anuncios de nuevos conciertos que dio la banda, que más ni menos que la banda Coldplay, liderada por Chris Martin. ¿Qué fue lo que pasó? Anunciaron finalmente el décimo concierto en el Monumental, en el Estadio de River, así estronando un poco a quien fue Roger Waters, que en su momento había llenado nueve Monumentales. Era lo que se vio desde un principio cuando empezamos a ver que anunció cinco, anunció seis, llegó al séptimo, llegó al octavo y dijimos listo. Esto seguro es para demostrar que Coldplay tiene tanta fuerza que puede estronar al mismísimo Roger Waters. ¿Y qué fue lo que pasó? Anunciaron el décimo, pero con un video en el cual salía Chris Martin en modo selfie, grabándose junto a sus compañeros, dando unas palabras de agradecimiento y sobre todo hablando un poco en español. Lo cual trajo un poco de críticas, ¿no? Porque ¿qué fue lo que decía la gente? Ah, vendiste diez estadios monumentales y te llevaste una cantidad exorbitante de plata y ni siquiera sabes decir hola, aprendes a decir hola bien, al menos. Así que acá tenemos el video para escucharlo, si quieren escucharlo, tiene unas palabras en su idioma natal, que es el inglés británico, pero dice alguna frase en español, así que ahí lo vamos a escuchar. Hola, hola, ¿cómo estás? Hello, everybody. We just wanted to make a short video to say thank you so much and how excited we are to see you all in Peru and Chile and Colombia and Brazil and Argentina in a few months' time. Thank you for giving us this life and we're so happy to come and see you. También siento por mi español, pero podemos anunciar hoy nuestro concierto final, número 10 en River Plate. Es increíble, estamos tanto agradecidos. Thank you everybody, mucho obrigado. See you soon, bye. Bueno, acá teníamos el video en el cual compartieron estos artistas liderados por Chris Martin y bueno, ¿qué fue lo que dijo en esta parte que decía en inglés? Fue lo siguiente, queríamos hacer este corto video para decirles muchas gracias y que estamos muy emocionados para verlos en unos meses. Gracias por darnos esta vida, dijo en inglés y bueno, ya después dijo lo que siguió en español, lo cual ya todos entendemos. Pero bueno, esto fue un poco la noticia, ¿no? En lo cual Coldplay va a dar 10 conciertos en el Estadio Monumental que los vendió a todos. O sea, increíblemente mucha gente dijo después del quinto ya como dijeron, bueno, van a costar en venderlos porque estamos hablando que las entradas están alrededor de 13.000 pesos para arriba en promedio. Y son entradas que no son tan accesibles como en otros eventos, pero sorprendentemente vendió todos y bueno, las fechas en las que van a estar van a ser el 25, el 26, el 28 y el 29 de octubre. Y el primero, segundo, tercero, el primero, el segundo, el cuarto, el quinto, séptimo y octavo día de noviembre. Las entradas, bueno, ya se agotaron, ya estaban a la venta en All Access. Pero bueno, esto fue un poco lo sorprendente del récord que batió Coldplay en la Argentina. No sé si tienen alguna opinión al respecto. No sé, Jerez, vos tenías el dato exacto de la cantidad de plata que recaudaron en la Argentina y estamos hablando de dólares. Sí, a ver, se hablaba mucho de que con Coldplay pagamos el FMI y vamos a desmitificar esa situación. La banda va a facturar casi 60 millones de dólares. Una locura. No es poca plata en absoluto, no es para nada poca plata, pero la deuda que tenemos con el FMI es de 42.845 millones con el FMI. Así que los del FMI quédense tranquilos, todavía no se puede pagar eso. Además, no es que solamente son argentinos los que vienen a ver Coldplay, viene gente de toda Latinoamérica. Es verdad. Porque en el saludo Chris Martin le hablaba a los... En portugués también. Sí, a los cordobeses también les hablaba. Estaba por decir cordobeses, no sé por qué, pero iba a decir cordobeses. No, le hablaba a los chilenos, le hablaba a los brasileros y le hablaba a toda la gente de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Colombia y de demás países de acá de Latinoamérica que van a venir seguramente para Argentina. Así que vamos a ver cómo vamos a estar con la ocupación hotelera para esas fechas. Es verdad. Yo supongo que no solo el hecho de que mueva tanta gente y va a mover mucho la economía en esos momentos de la Argentina, sino que también el turismo va a ser impresionante. Pero bueno, constatando los 60 millones de dólares, calculando más o menos un promedio del dólar, son 12.000 millones de pesos. Una locura. Una locura de plata. Terrible la cantidad de plata. Bueno, bien Coldplay, ¿van a ir ustedes a verlo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, Monaghan, no estás, no. No mal, no mal el cansó la guita. Vamos a recordar algo, cuál es el motivo de esta gira que realiza Coldplay, que inicia en Latinoamérica, sigue por Europa y finaliza en Argentina. Se llama The Music of the Fierce World Tour. Música de las Esferas, gira mundial. ¿Y qué es lo que buscan en este concierto? No, concientizar a la humanidad, concientizar a aquellas personas que, no solo a los que van a ver al show, sino a aquellos que realizan shows, que sean un poco más humanos con el medio ambiente. A ver, van a buscar reducir el... Ah, no venden agua en botellas. Es reconocido Chris Martin por enojarse con los choripaneros, porque hay humo. Es verdad. Es más, hay una cartera argentina que dice... A Sky Full of Choripan. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen? Bueno, rehusen el consumo de CO2, también rehusen el uso de plástico, brindando dispensers con agua, no otorgando botellas. También usan equipos de bajo consumo y un montón de cuestiones que caracterizan... La caja pedalera abajo del escenario. Es verdad. Tienen un par de monos. Sí, sí, sí. El padre de Chris Martin fue uno de los impulsores de eso. Sí, sí, sí. Muy bueno. Estaba abajo del escenario pedaleando para darle energía al choque o a dar el hijo. No es mentira eso. Mirá vos, qué bueno. Son unas bobinas, ¿cómo es que se llama? El dínamo. Claro. El famoso dínamo, bueno, es un mecanismo muy parecido al del dínamo que utilizan para darle energía al escenario y así, a través del poder humano, darle movimiento a eso. Un dato también que tengo para agregarte, para contribuir al informe. Coloratura es el corte, el último corte que salió presentado. Es un video que está buenísimo y es una canción larguísima en estos tiempos donde un RKT, un trapo o cualquier otra canción te dura dos minutos. Bueno, coloratura dura diez minutos. ¿Qué? Diez minutos dura el tema. No. Sí, te dura un corte entero, un bloque entero. No, no, podés hacer publicidad en el medio y todo de lo que te dura, pero es una canción que está buenísima, la presentó ahora durante la pandemia. Excelente. Un muy lindo corte y también hay que destacar el recurso videográfico que tiene Coldplay y es excelente. Eso, lo que dice la gente que suele recurrir a sus eventos, a sus conciertos, se caracteriza por el nivel, no solo el nivel de todo lo que es la organización, sino también cómo interactúa la banda con el público. Estamos hablando de que se les entregan distintas cosas, por ejemplo, se les entrega una pulsera audio rítmica que va cambiando de color según la música que está pasando. Y eso está buenísimo. O sea, vos ves las fotos o los videos de todo lo que es el escenario y todo lo que es la gente, todo lo que son las gradas y ves cómo se van moviendo los colores. No, no, no. Es un show que sinceramente vale la pena pagar lo que sale porque, bueno, te da una experiencia que es única y es lo que comenta toda la gente que normalmente va a ver a los shows de Coldplay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!